Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Newcastle definió el futuro de Santiago Muñoz y no es muy alentador para el mexicano. Santiago Muñoz es uno de los varios jugadores mexicanos jugando en Europa, pero el futuro del delantero tricolor no es muy alentador y todo indica que tendría que regresar a la Liga MX una vez que su préstamo con el Newcastle United termine. El club de la Premier League de Inglaterra no extenderá el vínculo con el jugador mexicano y regresará a Santos Laguna, el que va perdiendo gas en Inglaterra. Incluso con el equipo juvenil del Newcastle United es Santi Muñoz, que está por cumplir a fin de año el sueño europeo. Es un hecho que Newcastle ni lo comprará ni buscará renovar el préstamo y ya lo esperan en Santos en diciembre, informó el francotirador de récord. Más adelante en su columna, el francotirador explica que Santi Muñoz se fue al Newcastle impulsado por su promotor, prefiriendo vivir la aventura europea en las divisiones juveniles de la Premier que pelear por un lugar en el once inicial en la Liga MX con el Santos. El delantero fue prestado a la fuerza al club británico, pues no quiso quedarse en Santos para ganarse un lugar como estelar en primera división. El mudo Aguirre es el ejemplo, que incluso ya pudo ir con la selección del Tata. Pero su agente, Alex López, convenció al Chavo y a sus papás de volar, a pesar de no tener oportunidad de quedarse en el viejo continente. Perdió ocho meses de desarrollo por escuchar el canto de la sirena de su promotor, añadió el francotirador. Muñoz tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta junio del 2023, por lo que deberá regresar con los guerreros al menos para jugar un semestre más en el torneo clausura 2023 dentro de la Liga MX. En caso que los laguneros deseen, pueden intentar renovar su vínculo para que no se marche totalmente gratis. Por otro lado, desde Turquía reportan interés del Galatasaray por el lateral de Santos Laguna, Omar Campos. Omar Campos estaría siendo seguido desde hace algún tiempo por el Galatasaray de Turquía y en este sentido habrían mandado una oferta por el futbolista a su actual club, el Santos Laguna. El mercado de fichajes parece que podría mover una última pieza mexicana rumbo a Europa. Se trata del lateral del Santos Laguna, Omar Campos, el cual es pretendido por el Galatasaray de Turquía según le reportaron fuentes al portal Mediotiempo. El interés del Galatasaray ya lo había confirmado un periodista turco. Además, una fuente le confirmó el interés directamente a Mediotiempo y según reseñó el portal la respuesta fue, es complicado pero cierto. Como se citó anteriormente, el interés del Galatasaray por el lateral del Santos Laguna, Omar Campos, fue informado en primera instancia por el comunicador artan periodista turco. La razón por la que llegaría el mexicano es por el descontento hacia el actual lateral izquierdo del equipo y su flojo desempeño. De igual forma sigue siendo muy complicada la transacción, pero hay esperanza de que Campos pueda sumarse a uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol turco. Clubes importantes se han sentido atraídos por los futbolistas mexicanos y entre ellos se espera saber en los próximos días si Omar Campos terminará o no aterrizando en tierras turcas para vestir los colores del Galatasaray.